¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Comprendéis mi destino, no lo comprenderéis. Si supieras lo que yo sé, pobre Jerusalén, verías la verdad, pero ya sé que no la quieres ver. Morirás mientras tú vivas, pobre Jerusalén, para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. Soñé un sueño muy extraño, que no sé descifrar. A un hombre hacían daño ante mí, le iban a matar. Pregunté cuál era su crimen, que cómo sucedió. Él solo dulcemente me miró, y no me contestó. De pronto miles de hombres, locos de furor, cayeron sobre él. Y como apareció, se desvaneció. Por fin, el mundo entero, el mismo que le odió, llorando arrepentido señaló. Pilatos lo mató. 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 Por un centimo lo mejor, doy mi vida al mejor postre, dame más y un beso, más cena, mi vida y lo que hay aquí. Por un centimo lo mejor, doy mi vida al mejor postre, cómprame lo que tengo aquí, es mejor que lo que hay allí. Yo, yo, beso, salvo mayor, más para ti, más tentador, dame más y un beso, más cena, mi vida y lo que hay aquí. Por un centimo lo mejor, doy mi vida al mejor postre, dame más y un beso, más cena, mi vida y lo que hay aquí. Por un centimo lo mejor, doy mi vida al mejor postre, cómprame lo que tengo aquí, es mejor que lo que hay allí. Yo, beso, salvo mayor, más para ti, más tentador. Por un centimo lo mejor, doy mi vida al mejor postre, dame más y un beso, más cena, mi vida y lo que hay aquí. Mi templo es para rezar, y no una cueva de ladrones, muero, muero. Mi tiempo se cumplió, casi terminó, pienso en estos mis tres años, y parece que son treinta. Mírame que no puedo ver, déjame que no puedo andar, sé que tú me puedes curar, dame el aliento, no puedo hablar, sé que tú lo sabes hacer, un milagro de tu poder, es que yo dejé de sufrir, no me dejes Cristo morir. Mírame que no me miras, me sanarás, tú mi bolsa me llenarás, mi pobreza aliviarás, Cristo si quieres tú podrás. Mírame que no puedo ver, déjame que no puedo andar, sé que tú me puedes curar, dame el aliento, no puedo hablar, dame el aliento, no puedo hablar, sé que tú lo sabes hacer, un milagro de tu poder, es que yo dejé de sufrir, no me dejes Cristo morir. Mírame que no me miras, me sanarás, tú mi bolsa me llenarás, mi pobreza aliviarás, mi pobreza aliviarás, mírame que no puedo ver, déjame que no puedo andar, sé que tú me puedes curar, dame el aliento, no puedo hablar, sé que tú lo sabes hacer, un milagro de tu poder, es que yo dejé de sufrir, no me dejes Cristo morir. Mírame que no me miras, me sanarás, tú mi bolsa me llenarás, mi pobreza aliviarás, mi pobreza aliviarás, Cristo si quieres tú podrás. Mírame que no puedo ver, déjame que no puedo andar, sé que tú me puedes curar, dame el aliento, no puedo hablar, sé que tú lo sabes hacer, un milagro de tu poder, es que yo dejé de sufrir, no me dejes Cristo morir. Mírame que no puedo andar, sé que tú me puedes curar, dame el aliento, no puedo hablar, ¡Vosotros! Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz, esta noche debo descansar, pues el mundo sin mi seguida, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle, él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo, sé que es un hombre más. Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y tengo temor. Por nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi divertido, pensar enloquecido, fingí amor, no lo sentí. El miedo va a creer y no comprende lo que él despertó dentro de mí. Nunca pensé llegar a sentir un amor así. Si, si me dice que él me quiere, yo no sé lo que haría si llorar o sonreír. Tal vez huir, solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Es más que amor, es más que amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad. Dije, no me condenaré. Lo hago porque creo que es mi deber, porque soy el único que sabe ver. Y aquí esto de las manos se escapará, todos nuestros planes los decumplirán. Yo sé quien ha llegado a esa conclusión y sé también que sabe lo de mi traición. Dije, no me condenaré. Dije, no me condenaré. Como los profetas ven la solución y así creo que cumplo con mi obligación. Os juro que no lo hago por mi voluntad, tampoco por dinero ni por vanidad. Dije, no me condenaré. Basta de excusas, no tengas cuidado, di lo que sepas, no tengas temor. Podemos prender a ese falso rey, tú sabes tu vida, nosotros vale. Si tú no lo entregas habrá recompensas, denarios de plata yo te pagaré. Basta que digas dónde se encuentra, a solas de noche. Y le prenderé, guarda de vuestro dinero. Oh, no te preocupes, tenemos de más. Es de dinero maldito. Pero verás con verlo, te lo ganarás. Verás lo que puedes hacer si lo coges. Limosla a los pobres, cualquier buena acción. Yo sé tus motivos, yo sé lo que sientes. No es plata de sangre, es una pequeña calificación. El jueves noche lo hallaréis orando. Lejos de todos, en el huerto de Yexemalí. Y yo sé, tú te preocupes, tú te preocupes, tú te preocupes, tú te preocupes. Oh, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fin es aún más cruel Viniendo de un amigo fiel Tomad, bebé Este vino es mi sangre Tomad, comé Este pan es mi cuerpo El fin de mi sangre De fe y de mi cuerpo Comé Y me recordaréis Cuando yo No esté Tengo de estar loco Si sigo creyendo Que me vais a recordar Veo en vuestras caras Que no seré nada Cuando me veáis marchar Sé que uno me niega Y otro me traiciona ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, míranos bien.